El 5º año de la sede de la delegación municipal de Villarro, Jardín de Reyes. Y bueno, muy contento porque es el 5º año que podemos, en el municipio, a través de la delegación, con la colaboración de todas sus áreas, la dirección, la Secretaría de Cultura y todas las otras áreas, digamos, que nos apoyan también para Servicios Eléctricos, para poder llevar adelante este evento tan importante para Villarro, Jardín de Reyes. Y que también compromete, digamos, a los que son los emprendedores de nuestra localidad, digamos, que también se encargan de lo que tiene que ver con toda la oferta gastronómica y las cosas regionales que también se pueden disfrutar en este evento. Bien. ¿Sigue usted lo incluirá? Bueno, el municipio, acercándonos a las familias, estas actividades, ¿no? Siempre ha sido así. Siempre, siempre interactuando, generando otras actividades, en este caso, la delegación de Reyes, venimos trabajando con Daniel, con su equipo, a través del tiempo, ya como contaba desde hace varios años, con estas fechas que son importantísimas, como lo es el jueves de Comadre, y también a lo largo del año, con otras actividades que vamos gestionando en conjunto. Y para este jueves de Comadre, en cuanto al contenido, encontramos que con la presencia del director de pintura, el movimiento que nos va a ampliar esta información. Bueno, director de pintura, comente bien detalladamente a qué hora, cuál es la entrada, quiénes van a participar. Bueno, la verdad es que empieza la mañana, después de copleros, de baboleros, a partir de cuartos diez, por eso invitamos a todas las comadres que vienen a la copla temprano, que vienen a las familias, por todas las actividades que desarrollamos en la dirección de la Secretaría de Cultura, que es eso, ¿no? Está abocado a los niños, para que los niños vean cómo sus papás cantan, cómo se transmite de generación en generación la copla, en este caso. Y bueno, vamos a estar atuantando hasta el almuerzo, que se realizaba en 13, y luego damos la suelta a los comadres, así que pueden venir, la entrada va a ser útil para un hecho escolar, para colaborar con los que nos quieren, así que también un buen comadre solidario, que van a acompañar músicos, viniendo de Córdoba, el grupo de Brujo, de Buenos Aires, el grupo Pacharuna, un pequeño que andan dando vueltas, que son muy talentosos, que andan dando vueltas por el país, vienen a acompañar a las comadres, y se les suman acá el grupo de Oshelka, y bueno, mucho gusto. Si no, porque he venido, porque he venido aquí, soy, si no, vejo la menudo, conforme y ven y me voy.